Rodando con Juan Martínez, Rodando Llegamos a Tomayol del Rey, señores estamos en encuesta, vamos a ver que dicen ellos sobre los presidentes que se van a presentar este año Entiaver, Leonel Fernández y el presidente de Tuno Estamos en el parque de Tomayol del Rey, como pueden ver que tiene en forma de un castillo, se puede decir, como se le llama a Tomayol del Rey No sabemos por qué se le pone a Tomayol del Rey, pero estamos en encuesta a esta hora, vamos a preguntarle a la persona a esta hora Vamos allá, aquí llegando a Tomayol del Rey a esta hora, vamos a ver, buenos días, bienvenido a Rodando ¿Por qué empieza a votar este año, presidencial? Todavía no sé No tiene todavía ¿Y usted, joven? No tengo un candidato a elegir todavía Ok, menor, vamos allá, Rey, buenos días, bienvenido a Rodando ¿Por qué empieza a votar este año? No tiene lesiones ¿Y usted, caballero? Señores, la gente son mudos aquí en Tomayol, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos a preguntarle a la persona Vamos a ver Mi amor, no tiene basura ahí A los zapacones de una vez, vamos a mantener el parque limpio Caballero, buenos días ¿Por qué empieza a votar este año? ¿Cuáles? Entre Leónel Fernández, Abinader y Abel Martínez Abinader Ok, ¿y usted, caballero? A él también ¿Y usted, joven? La fuerza del pueblo Ok, vamos allá ¿El que está? Ok, ¿y usted, caballero? Leónel Fernández ¿Por qué Leónel Fernández? Porque lo ha hecho bien y lo estamos esperando para que le estima a él ¿Piensa usted que lo puede hacer bien? Excelente, mejor todavía Ok, tenga excelente día Dale para acá, dale para acá Caballero, buenos días En las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? No voy a ver nada de él ¿Lo está haciendo bien? Lo está haciendo bien El poco tiempo Ok, tenga excelente día Caballero, buenos días En las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? ¿Lo está haciendo bien? Sí Ok, tenga excelente día Mi reina Buenos días, disculpe a mi mami En las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? Nadie Ok, por nadie Ella por nadie Caballero, buenos días, disculpe En las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? Ok, tenga excelente día Seguimos la encuesta, señores Seguimos la encuesta en Atomayor del Rey Vamos a ver, sobre los dos candidatos Leónel Fernández, Abinadel, o a ver ¿Quién está arriba? Vamos allá Atomayor, para las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? Ya está en el aire Ya está en el aire Lo que todos estaban esperando Rodando con Juan Martínez Rodando Rodando ¿Piensa usted que lo está haciendo bien? Bueno, eh Durante la segunda población Lo que se comete Está haciendo buena función Como nuestro gobernante Ya está en el aire ¿Cuál es su nombre? Lo que todos estaban esperando Ok, Atomayor Ok, vamos ativo Vamos allá Juan Martínez Para las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? Bueno, eh Yo creo que Leónel Fernández es el candidato preferido Que puede resolver, obviamente Ya está en el aire Lo que todos estaban esperando Y es un buen gobierno Y yo creo que se le puede dar la oportunidad Para que gobierne de nuevo Que lo hizo bien y lo puede volver a hacer bien ¿Piensa usted que lo hizo bien? Sí, lo hizo bien Porque la cosa se mantenía barata Los precios se mantenían estables Y todo eso Ya está en el aire Muchísimas gracias Juan Martínez En las presidenciales, ¿por qué empieza a votar? Juan Martínez No, yo no voto Rodando No vota Pero si votaría, ¿por quién votaría? Si votaría por Leónel Por Leónel Fernández ¿Para usted lo hizo bien en su gestión? Para usted Sí Lo hizo bien Muchísimas gracias Tenga buena tarde ¿Quién votaría? Todos estaban esperando Luis Sabinadel Lo hizo bien para ti ¿O lo está haciendo bien? Ok, tenga feliz tarde Vamos a seguir para aquí Juan Martínez Juan Martínez, caballero En las presidenciales, ¿por qué usted votaría? Ya está en el aire A ver Martínez Caballero, la misma pregunta para usted De ser las presidenciales hoy ¿Por quién votaría? Rodando Ok, muchísimas gracias Y bienvenido a Rodando con Juan Martínez Falsa y feliz tarde Buena tarde Juan Martínez De ser las presidenciales ¿Por quién tú votaría? Luis Sabinadel Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Mejor a la presidenciales Ya está en el aire La misma pregunta para usted De ser las presidenciales ¿Por qué usted votaría? Abel Martínez ¿Por qué Abel Martínez? ¿Tiene la capacidad? Rodando Ok, muchísimas gracias Bienvenido a Rodando con Juan Martínez Esenciales ¿Por qué usted votaría? Abel Martínez ¿Por qué Abel Martínez? Porque el más joven Es que el más capacidad tiene para dirigir ¿Cree usted que tiene la capacidad Para presentarse ahora mismo Y gobernar? La honestidad y la capacidad Porque lo ha demostrado en Santiago Que es un gerente Es un gerente número uno Y de la segunda si va Santiago Es por eso que lo van a llevar A la presidencia de la República Honesto Porque capaz Y tener Lealtad Y tener una verdadera conducta O sea, intachable Ok, muchísimas gracias Vamos Rodando ¿Por qué usted votaría? Por Luis Abinadero ¿Por qué Luis Abinadero? Porque necesitamos Lo que todos estaban esperando ¿Usted lo está haciendo bien? Rodando con Juan Martínez Pase feliz tarde Juan Martínez Rodando Rodando Juan Martínez, disculpe, caballero Juan Martínez De ser las presidenciales ¿Por qué votaría? Por usted, caballero Martínez y María Jesús Ya está en el aire Presidente Lo que todos estaban esperando Martínez Martínez Rodando con Juan Martínez Rodando Luis Rodando Ya, esa está buena Me gustó ahí Tenga, caballero La pregunta para usted ¿Usted votó a Concho? Sí Está bien ahí Caballero, buenos días De ser las presidenciales ¿Por qué votaría? Rodando Rodando con Juan Martínez ¿No le gusta? ¿Y usted? Luis Abinadero ¿Por Luis? Abinadero ¿No está haciendo bien para usted? Cuatro años más Ok, muchísimas gracias ¿Qué votaría? Por Luis Abinadero ¿Por qué Luis Abinadero? Porque es el mejor presidente que ha pasado ¿Lo está haciendo bien? Ya está en el aire Lo que está haciendo bien para usted Ok, pase feliz tarde Todos estaban esperando ¿Por qué en tu votaría? Rodando con Juan Martínez Rodando ¿Por qué? Por Leónel Fernández ¿Por qué por Leónel Fernández? Es el único que ha estabilizado este país Ahora mismo hay un descontrol total Muchísimas gracias Bienvenido a Rodando con Juan Martínez Caballero, ¿por qué en tu votaría? Todos estaban esperando Por Leónel Fernández ¿Por qué por Leónel Fernández? Rodando con Juan Martínez Bueno, porque Rodando con Juan Martínez ¿Para ti lo hizo bien? ¿En su gestión? En la gestión lo hizo mejor que el de ahora Ok, muchísimas gracias Bienvenido a Rodando con Juan Martínez De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? Yo mismo, hola mío Yo no voto con Nibu Ok, jovencito Buenas tardes De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? ¿Tú no votas? ¿No te gustas? Ok, tú no votas Vamos allá Vamos a preguntarle a la persona Buenas tardes Una preguntita, manito De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? No, manito, está bien ¿No te gusta? ¿Usted es joven? Ok, no le gusta Vamos aquí Caballero, buenas tardes De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? ¿Por qué en tu votaría? Danilo José Abel Martínez Que se que está por... ¿Por qué en tu votaría? Abel Martínez Ok Caballero, buenas tardes De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? Lo que todos estaban esperando Ok, buenas tardes Abinadel Ok Buenas tardes, disculpenme De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? El mismo Abinadel Ok, Abinadel Con permiso Buenas tardes De ser las presidenciales ¿Por qué en tu votaría? Abinadel ¿Abinadel? ¿Lo está haciendo bien para usted? Ya está en el aire Ok Joby, buenas tardes De ser las presidenciales ¿Por qué en votaría? ¿Por qué por Abinadel? ¿Para ti lo está haciendo bien? Rodando Ok, bienvenido a Rodando con Juan Martínez ¿Está bueno el pan? ¿Por qué empieza a votar este año? Ah, el mudo ¿Por qué empieza a votar este año? Con nadie, yo soy rojo Ok Ok, ¿y tú mi hermanito? ¿Eh? ¿Por qué empieza a votar este año? Presidenciales Bueno Con ninguno Con ninguno Ok Ok Vamos allá Ah, ya lo entrevisté Ok Ah ¿Por qué empieza a votar presidencial? Ok ¿Y usted joven? Abinadel Ah, Abinadel ¿Y usted caballero? Buenos días Abinadel Buenos días caballero ¿Por qué empieza a votar este año? Luis Abinadel ¿Y usted joven? Luis Abinadel No tiene candidato No tiene candidato Ok Buenos días ¿Por qué empieza a votar este año? No, no No tiene candidato Ok Vamos allá Por acá los manitos ¿Por qué tú piensas a votar este año? Dígame de nuevo Repita la pregunta ¿Por qué empieza a votar este año? Abinadel Abinadel Ya, nos fuimos ahí Caballero, buenos días ¿Por qué empieza a votar? Todavía no estoy en el 16 Ok Para presidente ¿Por qué empieza a votar este año? Él es mudo Tú no eres mudo No podemos estar pasajeros así ¿Encuentra que lo está haciendo bien? Mejor que todos nosotros Nos fuimos ahí Hermano mío Buenos días ¿Por qué empieza a votar este año? Yo no voto No vota Ok Vamos allá Seguimos Tú vota mi amor Ok Vamos allá Caballero Buenos días ¿Por qué empieza a votar este año? Por Luis Ok ¿Se encuentra que lo está haciendo bien? Por acá Ok Vamos allá ¿Por qué empieza a votar este año? ¿No tiene candidato? ¿Usted caballero? Secreto Mi voto Ok Pero no puede dar un número No, no Ok Vamos allá Llegamos marcado ya Tomayor del Rey Vamos a preguntarle a la persona ¿Por quién piensan a votar este año? Vamos allá Buenos días Joven Disculpen Disculpen ¿Por quién piensan a votar este año? Por el público Todavía está en decisión Ok ¿Y usted joven? No, yo no voto Ella no vota Vamos allá Aquí hay muchos mudos Vamos allá Vamos a ver por qué empieza a votar Joven Buenos días En la presidencia ¿Por qué empieza a votar? Todavía no he decidido ¿Todavía? Buenos días ¿Por qué empieza a votar en la presidencial? Estamos frisados en eso Ok ¿Y usted caballero? ¿Son mudos la gente de Atomayor? Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto señores Cáeme atrás Buenos días caballero ¿Por qué empieza a votar en la presidencial? Hay muchos mudos aquí en Atomayor Vámonos Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Caballero Buenos días Disculpe En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? A Binadero ¿Lo está haciendo bien para usted? Claro que sí Ok ¿Y usted? ¿Por Luis? Sí Ok Vamos allá Vamos a seguir preguntando señores Estamos en la calle Juan Martínez Juan Martínez Disculpe caballero Juan Martínez De ser la presidencial ¿Por qué votaría? ¿Usted caballero? Martínez y María Que se han luchado Mucho Presidente ¿Por los presidenciales? Martínez Martínez A Binadero Luis Ya está buena Me gustó ahí Venga caballero La pregunta para usted Está bien Está bien ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? Buenas tardes Juan Martínez Caballero De los presidenciales ¿Por qué no te piensa votar? ¿Por quién? De las presidenciales ¿Por qué no te piensa votar? Ok ¿Y usted caballero? ¿No piensa votar? ¿Qué fue a senador Está remoto Juan Martínez Rodan ¿Y usted caballero? Luis Abinadero 4 años más Luis Abinadero 4 años más Yo voy a perdonar Los de la droga Yo voy a perdonar Caballero Disculpen Por la presidenciales ¿Por qué no te piensa votar? Ok Caballero Buenas tardes Por la presidenciales ¿Por qué empiezas a votar? Ok Pase buena tarde Vamos allá ¿Y los que no voten? ¿Qué es caballero? ¿Abinadel ¿Para usted lo está haciendo bien? Ok Que vayan bien ¿Por qué Luis Abinadel? ¿Por qué Luis Abinadel? Porque necesitamos 4 años más Luis Abinadel ¿Para usted lo está haciendo bien? Lo está haciendo bien Ok Pase feliz tarde Juan Martínez ¿Por qué tú votarías? Por Por Leonel Fernández ¿Por qué por Leonel Fernández? Bueno Porque Para ti lo hizo bien En su gestión En la gestión Lo hizo mejor que ti ahora Ok Muchísimas gracias ¿Por qué Luis Abinadel? ¿Por qué Luis Abinadel? Porque es mejor presidente que ha pasado ¿Lo está haciendo bien? Mejor presidente que ha pasado Ok Pase ¿Por qué empieza a votar? Por Abinadel ¿Lo está haciendo bien? Sí Abinadel 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 Ok Disculpe Disculpe En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? Vamos a decirle a hacer lo mismo que está Luis ¿Lo está haciendo bien? Lo que todos estaban esperando Gracias Caballero Disculpe ¿Cuál del dinero? En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? Luis ¿Por? ¿Lo está haciendo bien? Lo está haciendo excelentemente bien Ok Caballero Buen provecho En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? Con Vítor ¿Por? Con Vítor Vítor Ok En la presidencial ¿Luis Abinadel? Juan Martínez Leonel Fernández Y Abel Martínez Leonel Fernández reina Ok mi reina Gracias Vamos a ver Caballero En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? Por ninguno ¿Y usted caballero? Está por el que está Abinadel Sí Abinadel ¿Lo está haciendo bien? Sí para mí sí Ok muchísimas gracias Buenos días En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? Por ninguno Por ninguno ¿Y usted joven? Por ninguno Nosotros por ninguno Vamos allá caballero Una preguntita sencilla Discúlpeme En la presidencial ¿Por qué empieza a votar? Todavía no estoy seguro de quién votar Está indecido Sí Pero va a votar Tenga excelente día Vamos allá Lento Vamos a ver Estamos en la calle hasta ahora Caballero buenos días ¿Por qué empieza a votar este año? Los presidenciales Luis Abinadel Luis Abinadel ¿Se encuentran que lo está haciendo bien? Sí Ok vamos allá Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Estamos en la calle ¿Por qué empieza a votar este año? A el mudo ¿Por qué empieza a votar este año? Ok ¿Por qué empieza a votar este año? Residenciales No hay ninguno Ok vamos allá Vamos a ver Rodando con Juan Martínez Rodando Rodando con Juan Martínez ¿Por qué empieza a votar este año?